¡Hola! ¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Cici y hoy estamos en un domingo de estilo low cost. Si aún no te has unido al grupo de Facebook, te invito a que lo hagas. Te voy a dejar el enlace en la cajita de información. Así como también te invito a que te suscribas al canal. Es súper fácil y es gratis. Solamente tienes que picar el botoncito rojo donde dice suscribirse. No tiene ningún costo adicional y esto se los digo porque van tres chicas que me dicen que cuánto cuesta suscribirse al canal. Y no chicas suscribirse a los canales, al mío o a cualquiera. No tiene ningún tipo de costo al menos de que sea por YouTube Red. Pero si es por YouTube normal no te cuesta absolutamente nada. Solo tienes que picar el botoncito rojo que dice suscribirse. Al igual que tampoco te cuesta nada darle like. Eso es totalmente gratuito y se los digo porque como les repito me lo preguntaron ya tres personas y me llamó mucho la atención. Y bueno, pues vamos a empezar con estas compritas que me tienen muy entusiasmada y ya las quiero acomodar. Y voy a empezar con esa bolsita que está ahí que es de Homestore. Homestore es de mis tiendas súper favoritas para cosas de casa. Me encanta lo que venden ahí pero tengo que confesar y si ustedes han ido que no son cosas muy muy económicas que digamos. En esta ocasión o en esta temporada de rebajas solamente compré dos cosas. Yo regularmente siempre que voy a Santa Fe visito la tienda porque siempre hay liquidaciones del 20 al 70% de descuento. Y continuamente estoy comprando cositas. Pero pues bueno, ahorita les voy a mostrar esto que compré justamente en temporada de rebajas. Y son estos rascotes como ustedes podrán ver que están súper bellos. Tienen lo que es el broche en rose gold. Y estos botes porque compré dos. Tenían un precio de ahorita se los voy a decir. Ahí siempre te dan así muy empacadito todo también. Les platico que tenían un costo de $159 pesos. Y los rebajaron a $79.50. A mí me pareció que estaban de muy buen precio porque estos frascos no son nada baratos. De hecho yo siento que en $159 los he visto están más caros. Como verán es bastante, bastante grande. Y como les decía pues tienen aquí su arito o su clip para cerrar en rose gold. Me parecieron súper preciosos. Y estos los quiero porque tienen mueble de televisión. Tenemos una sección donde guardamos la botana de fin de semana. Y aquí quiero guardar pues papas, cacahuates o ya un mix de botanas para ver las películas domingueras. Y pues como los ven están muy lindos, ¿no? Y pues estoy muy contenta con esos frascos porque creo que le va a dar un cambio a esa zona de botana. Lo segundo que les voy a enseñar es de H&M. H&M también continuamente tiene su rack o su espacio donde tiene liquidaciones. Pero bueno, siempre que es la época de liquidación, que son dos veces al año, pues tienen muchas más cosas. Lo que compré en esta ocasión fueron estas servilletas que tienen detalles en verde. Como ustedes verán, la cama la tengo así decorada ahorita en gris con verde. Entonces a una charola le quiero poner de Coupage porque esto me va a acompañar todo el otoño. Esta decoración. Nada más voy a poner aquí al pie una mesita, una tablita que quiero poner con esta decoración de servilleta. Y esta tenía un precio normal de $49 pesos y la rebajaron a $20. Me pareció que suba muy bien. Son unas servilletas muy lindas y yo pues las quedo más que nada para decoupage. Ah, bueno. Aquí sale una de las velas que compré del 3x2 en la Comer. Efectivamente ya que una está a punto de acabarse. Y sí, no tiene ningún olor más bien. Pero a mí no me importa. A mí lo que me gusta mucho es la calidez que da la vela. Yo para aromatizar ocupo los difusores. Ahí atrás tengo uno. Al pie de la escalera tengo otro. Tengo varios. Entonces eso es lo que yo ocupo para aromatizar más que las velas. Solamente me gusta por la calidez. Y sobre todo porque ya saben que aquí donde vivo regularmente es frío. Entonces da un ambiente muy bonito. Y bueno, lo que compré también en esta ocasión son estos secadores que están muy, muy, muy padres. Miren, es uno así en rayas. Blanco con negro. Y trae otro que es en blanco con cuadrícula igual en negro. Me súper encantaron estos secadores. Y como estas van, tienen excelente tamaño. Están muy bien. Y bueno, estos están a mitad de precio de $99 pesos a $50. Entonces pues cada secador te salen $25. Y me encantaron. Esto fue lo que compré en H&M Hogar. Que yo sepa, únicamente hay H&M Hogar en Santa Fe. He preguntado en otros H&M si no tienen departamento de hogar. Entonces si ustedes andan buscando un estilo nórdico que es el que tiene H&M Home, pues les sugiero que visiten el Centro Comercial Santa Fe. Continúo con Sara Home. De aquí ya les voy a dejar las fotos. Porque lo que compré es como les había comentado que quería cambiar los tiradores de mis burós. Y compré otros para una cajonera para la oficina. Aquí ya nada más tengo la basura. Les dejo el clip de cómo los colocamos. Yo siento que quedaron muy bonitos. Y pues también súper rebajados. El de Sara Home de $129.99. Y ya tenía un descuento adicional a $49 pesos. Son unos tiradores súper bonitos. Y son los que van a ver blancos con puntitos dorados. Y compré otros en esfera que también me salieron en $39 pesos. Y esos son los que van a ver en los burós. Me salieron de muy buen precio. Y era de las cosas que les había comentado. Que yo quería aprovechar en ofertas. Y pues afortunadamente sí los conseguí. Y ya incluso ya los colocamos. Porque un día que el señor H sacó taladro y todo eso. Aprovechamos para que los pusiera. Así que pues ya les dejo el clip de cómo están colocados. Esta cesta de ropa sucia lo conseguí en Walmart de Lerma Estado de México. Y me costó $80 pesos. Es así en madera. Y aquí ustedes pueden ver la fotografía de cómo es que va a quedar ya armado. Yo creo que ya hoy lo armo. Se nota que es bastante fácil. Y posiblemente dentro de 8 días les dejo la foto de cómo es que quedó. Me gustó muchísimo. Y este cesto de ropa sucia únicamente tuvo un costo de $80 pesos. Así que pues me pareció súper bien. Y aproveché y me lo traje. Porque de este tipo hay cosas. Siempre hacen falta para estar almacenando. Cuando ya descolgo la ropa. No me gusta que esté amontonada en una cama ni nada así. Siempre la tengo en una cesta gris. Y creo que esta puede ser muy útil. O también para clasificar ropa blanca. O la ropa que vaya a lavar. Y se ve muchísimo más ordenado que tenerla así amontonada. Entonces el costo me pareció muy bien $80 pesos. Y pues no dudé. Y me lo traje únicamente a eso. Y esto es algo que yo no había visto en ninguno. En ningún otro de los Walmart que visito. Así que dije. Se me hace sospechoso este producto. Voy a checarlo en verificador. Y si efectivamente estaba. Yo siento que rebajado. No sé cuál era su precio original. Porque lo encontré como en un montacarga. Así que solamente fui por curiosidad. Y me apareció muy bien el precio. Y me lo traje. Y bueno hermosas. Pues estas son todas las cositas que compré para la casa. Para decorar la casa y ambientarla. En esta época de rebajas. Fueron pocas cosas. Fueron cosas que yo realmente quería. A excepción del bote de ropa sucia o limpia. Eso es algo adicional que compré. Porque me pareció que estaba muy bien. Pero los secadores. Las servilletas. Que fueran a juego con los cojines. Que también por cierto eran de descuento. Pero de la temporada pasada. Déjense. Los voy a enseñar. Porque no les he quitado la etiqueta para enseñarles. Y pues miren. Estos cojines tuvieron un precio de $30 pesos. Su costo original son de $79. Son las puras fundas. No traen cojín. Y yo lo que le puse adentro. Fue el cojín que estuve comprando en Walmart. También en liquidación en $36. ¿Se acuerdan? Que venían dos. Este y el pequeñito. Pues yo lo que le estuve metiendo es este cojín. Y me queda súper bien. Porque ya voy a tener el relleno. Para más fundas que regularmente compro ahí. Y pues como verán. Pueden tener una cama bonita. O un cambio diferente. A muy bajo costo. Esta sección es únicamente para inspirarlas. A que tal vez cuesta un poco más de trabajo ir conseguiendo nuestras cosas. Pero sí se puede. Y podemos tener cosas muy lindas a un bajo costo. Únicamente es para inspirarlas. Cada quien tenemos un estilo diferente. Yo lo que les sugiero es que hagan ustedes una lista. Y un archivo de printer. Si pueden. Del concepto que a ustedes les gusta. O el estilo que a ustedes les gusta. Lo van guardando. Y ya conforme eso. Van a ir pescando las cosas en descuento. Como les decía. Les invito a unirse al grupo. Porque ahí continuamente estamos publicando cosas. Que creo que les pueden interesar. Si es que les gusta esto de la vida low cost. Y bueno hermosas. Pues por este video yo me despido. Me quedan cosas que son de belleza. Y un poco de moda. Zapatos. Y poquitita ropa. No se olviden que las quiero mucho. Besos mil. Feliz domingo. Bye. Bye. ¡Gracias por ver!